Hola, hola, Fernando, paramos con ustedes. Como siempre, Mario Kempes al lado, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento. Y tenemos por delante un gran partido. Es posible que el fútbol tenga preparado otro mejor partido en alguna otra parte del mundo, pero es difícil que encuentren uno con el nivel de entusiasmo y alegría que este que se viene, Villarreal frente al Real Madrid. Marito, ¿algo que quieras agregar sobre este equipo visitante? Para sumarle a tres, hay que ganar. Y para salir campeón, hay que ganarle a los mejores. Por esto este equipo tiene que seguir por esta senda. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once. ¡Buen disparo con fuerza! Pueden sacar ventaja de este lateral. Marcelo. Y ahí llegan para ayudar. Centro al área y busca crear peligro. ¡Bail! ¡Gol! 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 Pelota pegada a la base del palo. El arquero ni en avión le llegaba. Gran jugada con un final inmejorable. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el nueve, no va a ser el goleador. Y ese centro se ha encontrado con el galés galopante. Muy buen salto de Gareth Bale. Le gana toda la defensa y la mandó a guardar. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Aquí puede haber una oportunidad. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Cristiano Ronaldo. Rodríguez. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. Muy buena entrada. La pelota al costado. Bruno Soriano. Entra el excesor de peligro. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Me parece que acá se viene la tarjita amarilla. Saca tarjita amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. La falta, claro, pero también contundente. Toni Kroos. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le pega y pasa cerca la pelota. Jonathan Dosentos. Muy inteligente, metiendo el balón al espacio. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Esta pelota va a ir al costado. Víctor Ruiz, acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Ya vendrá otro. Bruno Soriano. ¡Epa! Este es buena. Se les concede tiro libre. Claro que hay falta, sin duda. Ahí va la pelota. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Toni Kroos. La pelota que lo va a buscar. Le cae. No controles. Que claro, venía complicado por un rival. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se fue cerca el balón. Como si su piel le pegó, ¿eh? ¡Sí, señor! Allá la metió. A la izquierda del arco. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y por ahora la pizarra dos a cero. Víctor Ruiz. Roberto Soriano. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando un espacio. ¡Está! ¡Ahí le va a pegar! Había hecho lo más complicado que dar de cara al arco Mario y la herra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo. Y sin embargo, cuando tiene una muy clara, se le cerraron las ventanas. Cristiano Ronaldo. Apenas subo contacto, pero hay falta. Entra el jugador y quizás tenga una. A buscar la pelota para sacar desde el fondo. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Y este no se anda con cosas raras, ¿eh? Este le pega con mucha fuerza a la izquierda del arquero y a festejarlo otra vez. Aplaudan, señores, que este fútbol, ¡bárbaro! Yo no sé si le va a salir otra vez, pero le salió a la perfección lo que intentó. Ustedes pensaban que ya habíamos terminado, ¿no? Cuatro minutos le suman al partido. Se acerca y crea peligro. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y el arquero que mete el puño. Balón afuera, es tiro de esquina. Yo sé que el jugador no lo va a querer ver, pero acá está la acción anterior. ¡Bárbara! ¡Cruz! ¡Eso! Vámonos al entretiempo. El marcador 2 a 0. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Entra en zona de peligro. ¡Qué buena pelota metió! Marcelo. Balón para Karim Benzema. La tiene Carrick Bale. Ha perdido la pelota. Le va a pegar. La pelota sale y es saque de Erko. Benzema dando cátedra de verdad. Hoy se ha salido. Ha tenido un partidazo. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste y el arquero tiene que estar totalmente despierto. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Marcelo. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Buscando espacio. ¡Soldado! ¡Quiere ten! ¡Vaya Chample que le metió la pelota! Regresamos al partido. Ahora solo lo separa un gol. Un gol que puede definir todo. ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! El partido por ahora 2 a 1. Vean que más 30 minutos le quedan al partido. Balón para Karim Benzema. Aquí puede haber una oportunidad. Es una falta comprometedora. Lo va a molestar. ¡Vamos! ¡Vamos! Con lo cerca que ha pasado ese balón. Increíble. Pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas. Con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. ¡Vamos! 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 Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Va con el zapatazo! ¡Se escapó el balón Escorner! Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque no hay profundidad La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Toni Kroos Con la pelota Carvajal Se acerca zona de ataque Benzema Se ha cruzado oportunamente Rápidamente devuelve la pelota Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella No es pobre técnica Es que no tienen técnica Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Sergio Asenjo Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Se van acercando Viene una oportunidad clara Ahí metiendo la pelota ¡El Cristiano! Bien salvado el balón O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo bastante complicado Y yo lo veo bastante complicado De patar Bruno Soriano Muy buen anticipo del balón Y seguramente lo va a hacer No lo dejan pasar No lo dejan pasar Se queda con la pelota Luka Modric Le saca la pelota Que sigue libre La tiene Carrick Bale ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! Es un gol Marito Que suma la estadística Nada más Lo liquidaron mucho tiempo atrás Sí Este partido ya tenía dueño Pero así todo Hasta el final Dieron el dos de pecho Para seguir aumentando Esa cuenta Y por ahora El marcador 3 a 1 Se jugarán Tres minutos más En este partido Se le ha escapado La chimbomba ¡Epa! Este es buena Se acabó el partido Y el triunfo Es para el Real Madrid Gran partido Marito Momento de disfrutar Porque después Tendrán que volver A ponerse las pilas Para el siguiente compromiso Contame un poco Sobre lo que ha dejado Hoy en el campo Cristiano Ronaldo Mario